La noche de este lunes festivo 10 de junio ha sido testigo de otra tragedia en la vía que conecta Barranca Bermeja con el vecino municipio de Yondo, Antioquia. En un lamentable suceso en el cruce hacia el Tigre, un motociclista perdió la vida tras colisionar con un búfalo. La víctima identificada como Steven Gañán Villafañe tenía apenas 21 años y era estudiante de tercer semestre de administración de empresas en la UDIC de Barranca Bermeja. Se desplazaba en su motocicleta de placas QGD-65G cuando ocurrió el fatal accidente, dejando consternada a toda una comunidad. Este es un accidente de Yondo hacia Barranca Bermeja, siendo las 9 y 8 de la noche. Claro, cuando lo sentimos fue ya ahí, porque no se veía. Acabó de pasar aquí hace poquitico. La falta de visibilidad en la vía y la presencia frecuente de semovientes han sido motivo de preocupación por parte de los habitantes, pues estos incidentes se han vuelto recurrentes en la zona, por lo que pide mayor control para evitar tragedias como estas que hoy enlutan a una familia en el municipio de Yondo. Cabe recordar que durante el fin de semana anterior un hombre también perdió la vida en la vía Yuma al colisionar con un búfalo, lo que llama la atención para que se tomen medidas ante estas situaciones y buscar acciones ante la presencia de estos animales en las vías. Las autoridades están investigando las circunstancias exactas del accidente, mientras que familiares, amigos y compañeros de estudio lamentan la pérdida prematura de Gañan Villafañe, recordado por su prometedor futuro que se vio truncado en un instante.